De pueblo santos señores, yo les traigo este corrido Se lo compuse a un amigo, por ser hombre decidido Hombre de mucho valor Y no anda de presumido Todos le apodan gastón, me reservo su apellido Porque queremos cuidarlo, pa' que nos dure este amigo Una cosa si les digo Que siempre anda decidido Él cuida mucho a este pueblo, porque él también pertenece Siempre está su gente al cien A las órdenes del jefe, no más con una llamada Ahí está toda su gente Toda la gente lo apoya, porque él no se porta mal Si se presenta un problema, él lo sabe arreglar Y cuando da su palabra Él la sabe respetar Lo que le pide a su gente De toda esta región, que aquí va a andar trabajando Que lo apoyen por favor, que es para bien de ellos mismos Para darles protección También les dice señores Que no anden haciendo males Porque el gala se la paga Y no podrá perdonarles Porque él también tiene leyes Y tienen que respetarse Todos sus trabajadores También son muy decididos Cuando Gastón a la orden Para luego están cumplidas Ellos hacen el mandado Sin importarles su vida Ya con esta me despido De pueblos santos señores Cortense bien mis amigos Ya no cometan errores Dedíquense a trabajar Pa' que Gastón los apoye